www.quesopapanama.net Yo no te estaba buscando, bebé Pero cuando coincidimos, bebé Fue una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistándome Y en tus ojos yo lo noté Que tú querías y yo también Entre botellas de rosé Y me estaba cantando Y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Luego me dijo Que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico Ay, Dios mío, qué rico Él me jaló y me dejó empacar Yo le dije lento y me hizo Yo sé que lo notó Y no puede visitar Dejar de mirarlo y me hizo Él me invitó a salir a bailar Un perreíto de ese veneno de mal DJ Kevin, Panamá Y yo no pude no Decirle que no Él me escribió Y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Luego me dijo Que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico Y es que me gusta tu cuerpo Cuando con grande la boca me mira Y es que me encantan los brazos Aunque me levantan todos los días Y es que se está en tu cuerpo Cuando con grande la boca me mira Y es que me encantan los brazos Aunque me levantan todos los días Y es que solo me fije en ti desde que te vi Quiero viajar contigo hasta París Es que no existe pasaporte para quererte Y esos besos que me da, yo quiero devolarte Y aquí son los puntos que me suben todo tan natural Y aquí si tú me subas la temperatura, mi amor Y es que contigo todo sale mejor Y eso no lleva poco tiempo, eso lleva la torre Y todos tus besos, que plantan el verte de arriba Y es que me gusta tu cuerpo cuando con ganas la boca me miras Y es que me encantan los besos, que me levantes todos los días Y es que soy grande tu cuerpo cuando con ganas la boca me miras Y es que me encantan los besos, que me levantas todos los días Quiero repetir, al oído te quiero decir Suavecito despacio, acariciando tu pelo lacio Date cerquita de mí, hagámoslo así, ahí, pa' ti, con mi mamá Para el amor no hay manual, así que debemos experimentar Carita de ángel, labios pa' besar Tiene algo especial que me lleva a pecar Y yo estaba en lo cierto cuando yo te vi Si algo tengo claro es que yo soy pa' ti Y mientras tú y yo estamos bailando, en la oscura nos vamos soltando Contigo quiero parar el tiempo Tú y yo solo, solo los dos, quiero que se repita la ocasión Contigo quiero parar el tiempo DJ Kevin, Panamá Quiero que se repita la ocasión Quiero repetir, al oído te quiero decir Como tú lo haces, otra no hay Solo se comienza a desvestir Suavecito más despacio, acariciando tu pelo lacio Quédate cerquita de mí, hagámoslo así, ahí, pa' ti Se va pa' la calle Donde ponga música, ella busca y goceo Se va pa' la calle En busca de un anjeo Ella no quiere amor y está puesta Y llegó depresiva pero le pusieron tu saca Y se soltice de esa bota o no la brusa Se le pegó en la juca y de la botella cruza Dice que se bebe y pone ese cabrón de excusa Le da pa' bajo al ritmo que el bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabrón que daño le hizo Le da pa' bajo al ritmo que el bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora más que todo el mundo Se va a la calle En busca de un anjeo Donde ponga música, ella busca y goceo Se va pa' la calle En busca de un anjeo Ella no quiere amor y está puesta Pa' el perreo Somos de las doce Nosotros fuimos de roce Hoy voy a lo loco Hoy lo conoce Reggaetón de cero DJ Kevin Panamá Y yo no me complico Como te explico Que a mí me gusta pasar la rica Como te explico No me complico A mí me gusta pasar la rica Después de las doce salimos a buscar el party Ando con los tigres Estamos en modo de hacer party Cuando fue violento Que parecemos secarios Tomando vino Y algunos fumando maíz La policía está molesta Porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal No me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca el día Yo no me complico Como te explico Que a mí me gusta pasar la rica Como te explico No me complico A mí me gusta pasar la rica Y yo no me complico Como te explico Que a mí me gusta pasar la rica Como te explico No me complico No sabe disimular Tiene los sueños y le va bien Pero de noche conmigo Le gusta portarse mal Y lo que quiere es pescar Está puesta pa' bellaquear Yo no la paro Y a veces me da raro Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se vuelve un viso como la 512 Y la coma entera Nadie se entera Un par de amigas www.quesopapanama.net Se hace la que no me conoce Me da en mi cama Y se vuelve un viso como la 512 Me la coma entera Y nadie se entera Un par de amigas Toda soltera Siempre a la vela Pa' que ella siga Si tú te vuelves loca por mí Si tú te vuelves loca por mí Y yo me llamo loco por ti Entonces me lo diga el novio que tú tienes Y dile que tú no lo quieres A noche me soñé contigo Y el imbécil de tu prometido Al igual que en el presente Tú prácticamente a punto de gritar a Osir Y yo que tengo síndrome de héroe Le quedan par de horas pa' perderte En nuestra última conversación Qué bueno que consumiste alcohol Tú sabes cómo te pones cuando mezclas champaña con tequila Que borras al otro día Pero grabé lo que decías Yo con apetito y yo la dieta en la cama Me pongo sexy Y él como si nada Que no sé qué cuando te haga mía Y como tú y yo estaría Tú con él La historia que pronto termina DJ Kevin, Panamá Kevin, ¿por qué sigues con él? Si borracha me confesaste Que no te lo sé bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe comer Te cae cosas que no sabe Si pruebas no vas a volver Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella no le hace lo poderoso Le gusta la movida y los mamiosos No se va fácil un culito prestigioso Se van a todos aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funerales en mi dormitorio Se van a todos aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funerales en mi dormitorio Tu lado es media coqueta Quien es la combi completa Mientras me baila yo quemando una seta Hoy trajimos las manetas Tantas botellas con malditas Quemamos la discoteca Don Perry, Carlos y Sammy Freene Son milquintientos igual que el Atene No se va chico, 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 chico y no hay ese peni Después de la disco vamos pa' el ni Luego pa' mi casa Te doy la champaña Mientras que te baña Por la mente daña Con la mente daña Dale por teléfono No se va a ganar Estoy casi a España Ya dándote caña Si la gata bailan en la disco fabuloso Ellas ganuean con los poderosos Le gusta la movida y los mafiosos Ellas tienen un punto pastilloso Tu novia a ti te tiene aborrecida, yo me levanta aborrecido, fue culpa de la mujer Bebe conmigo y dale, baby hoy todo se vale, dile a tu marido que hoy nos vamos pa' la calle Bebe conmigo y dale, baby hoy todo se vale, dile a tu marido que hoy nos vamos pa' la calle Y que arranque pa' el calor, dile que no venga, y que arranque pa' el carajo Dile que esta noche to' bailando a la calle Y saluda a todos los envidiosos, en especial a todos los ojos Aunque tu madre curra fabuloso, yo contigo bajo el paso Bebecita el amor es un mito, pero siempre lo hace muy rico Mi bebe no hay tiempo pa' tristeza, que apenas la noche empieza Y que se joda, bebe se dispierta de moda Y que se joda, y no pa' más lunes miel si la boza Y que se joda, bebe se dispierta de moda Y que se joda, y no pa' más lunes miel si la boza Hoy la noche estuvo bien mía, la luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dejar que Dios diga Tu huracata Ricky Martin quiere darte Tú llegas y esta puta empieza a inenviarte Y tu gato dice que es real pero te miente Le se regala, le se regala hasta la muerte y ya Porque ese debo tuyo está sedoso Y esos labios allá abajo tan jugoso Baby hoy la noche es de nosotros Y ese patito en mi boca está chicoso No perdones la vida ni Jesucristo Sé que yo también me estropecé con tu culito Baby no me compares porque yo nunca compito Me voy dando, se va a atrapar el rincón margarito Solo quiero perrearte, la cama amarrarte Morderte y la muerte, todo a tu parte Hablando de la vida yo sería DJ Kevin, Panamá Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dejar que Dios diga Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dejar hasta que Dios diga Arrebatado dando vueltas en la hipesta A los míos tengo una rubia Tiene grande en la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la hipesta A los míos tengo una rubia Tiene grande en la teta Quiere que se lo meta Aunque no pueda tener la felicidad Aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede Este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce Sabor a caramelo Ella es un ángel Pero si la teta es caliente Fuego siempre en alta No necesita vuelo A nadie le cuenta Como es que la consola es muy atractiva Porque de la sativa siempre es provocativa Soltera vive la vida Te traje baña que se ríe Todas las domingos pongo todas las conviadidas Dale, ven, ven, mágame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ella no la mataba DJ Kevin, Panamá Si te enamoras Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fui falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Yeah Y en un estado te manda decir que Ahora tú cambió Te toca a ella Marí una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Cambió, cambió Y tú estás pagando Se fue el balón y quiere seguir jugando Mientras lloraba Tú estabas tomando Ahora estás llamando Y ella se está cambiando Que va pa' la calle Sin dar detalles Con ese traje yo dudo que ya fallé Siempre linda como sin maquillaje Siempre en línea automático el mensaje que Ahora todo cambió Te toca a ella Marí una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Te toca a ella Marí una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Hoy cambió de pensamiento Subió un estado que se iba a vivir la vida sin mezclar los sentimientos Lo que yo tenía la escribió Diciéndole lo siento Pero que ya no hay tiempo Ahora está puesta pa' ella Y aunque siempre ha sido bella Se puso más linda Se puso más linda Más chula, más linda No hay ninguna como ella Y aunque siempre ha sido bella Se puso más culo, supuse La primera en la lista la puse Ella brilla sin prende y sin luce La más dura de todas y se luce Tenía el Instagram privado, era público Fanático de las fotos que publicó Tiene muchos detrás, yo no soy el único Porque siempre ha estado dura esa nena Y hoy Se puso más linda Más chula, más linda Ahora está puesta pa' ella www.quesopapanama.net Se puso más linda Más chula, más linda No hay ninguna como ella Que siempre ha sido bella Cómo te pusiste esos jeans Haces que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que todos estos bobos te tiren Qué tal si te lo quito, todo de a poquito, todo Que la música sea tu grito Cómo te he pegado a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito Qué tal si te lo quito, todo de a poquito, todo Que la música sea tu grito Cómo te he pegado a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito Hay que buscarle el squee Porque no se moja Sucio como Luigi Y se me sonroja Siempre que le meto yo la dejo coja Terminamos y enrolamos, búscate la hoja Ese mago tan apretado Que te queda guao Yo te lo sé demasiado Yo te poseía Porque tiene un culón demoniado Queda muchas veces Pero nunca he dicho que he tirado Un secreto como Chencho Y lo llevo guardado Agresivo Le gusta si me pongo posesivo DJ Kevin Panamá Yo te lo digo Qué tal si te lo quito, todo de a poquito, todo Que la música sea tu grito Cómo te he pegado a ti como perrito Siempre sucio, más nunca bonito Qué tal si te lo quito, todo de a poquito, todo Que la música sea tu grito Cómo te he pegado a ti como perrito Háblame de ti como tú estás Quisiera verte En una foto te vi Y me dieron ganas De comerte Sé que al igual que yo En el amor No has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Me escriben muchas pero no quiero otra más www.quesopapalama.net Me escriben muchas pero no quiero otra más Sinceramente baby vale más que el oro Contigo me conformo, contigo siento que lo tengo todo Nos probamos, le gusta y no se arrepiente Y sé que lo que hagamos nadie se lo cuente Muñequita me pongo caliente Contigo baby a solas en mi cuarto No quiero parar de hacerte el amor Tú eres mía nada más no te comparto Tranquila todo queda entre tú y yo Estoy adicto a encerrarme en el cuarto contigo a hacer travesuras Verte sin ropa y hacerte el amor pa mi es una dulzura Pensarle encima y me daña la mente Que bien se siente cuando lo meto y eso está humedo y caliente Le gusta todo lo que le hago eso es evidente Y me pide que le hable sucio pa' que la cana le aumente Las ropa se la quita sin yo decirle Sacó la veteranía y eso que no sabía Hacerla y me duro todo el día contigo baby a solas en mi cuarto No quiero parar de hacerte el amor Tú eres mía nada más no te comparto Tranquila todo queda entre tú y yo No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tire lo bueno Dime si tú me das una oportunidad Si me la concediera yo te comiera Toda Porque desde hace tiempo Tú me tienes envuelto Quiero verte de nuevo DJ Kevin, Panamá De tu cuerpo soy fanático Oh, oh Y si te pruebo www.quesopapanama.net De tu cuerpo soy fanático Oh, oh Y si te pruebo Oh, oh, oh Hoy quiero que la noche salga Pa' romperla, pa' romperla Pa' romperla, pa' romperla Como la noche, pa' romperla Sé que a solas quiero tenerte Pa' romperla Que tú eres mi testigo Mi fantasía contigo Susurrando el oído Te comienzas a calentar Pa' romperla Tú me dices y nos vamos Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y la mirada no lo puede negar Desde que te vi yo sabía Que tú iba a ser mía Y algo a mí me desea Que tú eras una bebé Que tanto quería Porque rápido hubo química Oh, oh Y te vi tan simpática Yeah Te miraba tan exótica Oh, oh Que rápido te jale faca Pa' romperla Y gozamos, bebimos, fumamos Bailamos todas las noches Y en casa terminamos Oh, oh Todavía no sé como se llama Y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tuvimos química Y te vi tan simpática Te mirabas tan exótica Que la vida te dejaré para acá Que fuera mi testigo Mi fantasía contigo Susurrando en los oídos Te comienzas a calentar Un buenísimo papo Que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos Y los miramos Evolution DJ's Crew Tu f*** pesadilla Yo si te lo dito El dolor no minto Te lo mando por escrito Y yo no te necesito Hay cosas que tú no entendiste Tú solamente te fuiste No dijiste una razón Si te vas, entonces vete Pa' ver otra cuando amanece Pasan los meses Y me olvidé de ti Es que me olvidé de ti Si te vas, entonces vete Pa' ver otra cuando amanece Pasan los meses Y me olvidé de ti Ahora demuéstrame Que tira ,que tira, que 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 tira,re pa'lante, Que tira pa'lante con su movimientos. Si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como' suelta la cinturita, si la ve, aquí nos dámem el sentimiento, mami lo que quieres, fuego. Modélame ese pantalón caliente. pesquiere de tú no te haga la roca, aviso de tsunami te pendientes, uoooooooourda me conmigo te llevas a la hora. Paine lleno cuando no sueno, soy de lo malo, también de lo bueno Flow Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos Nunca, pero la bumbi la tenemos siempre en estreno Mami tienes el power, bailando tu flow, una becama con browser Y sigue con ese paso, tenga el brazo, muévelo, lastígala Dale un latigazo, sabe, así es como me gusta, sabe Dime cómo lo quieres, sabe, ajá Tú pediste más, no hables más, dímelo Mami estamos, dime tú Mami, el tiempo está pasando, y tú estás perdiendo Cómo se siente, cómo se siente, cuando yo estoy adentro, tú estás al frente Lo cine encima de mí, cómo terminamos así, así, así Cómo se siente, cómo se siente, cuando yo estoy adentro, tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes Baby tú no estaré de mi mente Yo si quiero comerte, obvio Vas a ver la bella sin telescopio Lleva el tiempo encerra, nunca que anda como copio Yo que tú cambio de novio Y a ti que me sobran las opciones Y a mí que me sobran los condones Te bella para montar la misión, necesito que te escribí Yo quiero que seas mi mente Paja pa' que así te casino Y a mí que me sobran los condones Y a mí que me sobran los condones Yo estoy encima de mí, como te hago venir, 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 venir Cómo se siente, cómo se siente, cuando yo estoy adentro, tú estás al frente Hacemos posiciones diferentes This is the Vemex y me traje a Camilo Tú, está pa' comerte toda todita, así estás tú This is the Vemex y me traje a Camilo Tú, está pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va No hace falta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no DJ Kevin, Panamá Me di cuenta que por esa zona www.quesopapanama.net Quiero conocerte como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Tienes una mirada que me encanta, baby www.quesopapanama.net Tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami, tú me encantas, baby Un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas No tiene amiga, tiene pura conocida Ella calla y no le gusta gastar saliva Tiene una manera diferente de ver la vida Lo que a ella no le conviene Le da paso y lo esquiva Tiene su propio refrán Goza, vienen, cosas van Todo pasa sin afán Ella me tiene de fan Vivir feliz es su plan Enrique a lo que le dan Buena y mala, yin yang Está sola y sin clan Tú vibras diferente a las demás Amo cuando te vienes Odio cuando te vas Hacemos el amor y nos vamos de la faz Y en un mundo de guerra Solo tú me das paz Ay, es que tú tienes una mirada que me encanta, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas Tú me dejas enrolar entre tus nalgas Mami, tú me encantas, baby Y un cuerpecito que mi mente envuelve Estás hecha pa' mí, tú me resaltas Tú me tienes partido Entre mi mente y corazón se formó un lío Me tienes partido Dónde está en el calmillado Me tiene mal, me tienes vacío Y en nadie confío Deseo ahora que tengo el corazón partido DJ Kevin, Panamá Estoy bien, frilita prendido No te preocupes que olvidarte solo es práctica Sé que con el tiempo después serás mi fanática Sabes que me gusta y es más te pones simpática Pero vete pa' la mierda, nunca llego en tu táctica Táctica y tac, solo el clock I don't give a fuck, solo el bank de la clock Pero perra llega más, no se acaba el stock Y hago reggaeton y trap, pero estar soy de rock Ey, mi gatita me perdiste pero ahora solo es una de la lista Te confiaste y no pensaste que en la fila me desfilan gatita ¿Qué quieres que yo la despista? Que ella no lo quiere en todos los notas Ni nadie sabe por qué uno lo bota Cúrate baby, que yo no sé Si te demoras, pues me voy con otra Que ella no lo quiere en todos los notas Ni nadie sabe por qué uno lo bota Cúrate baby, que yo no lo bota Cúrate baby, que yo no lo bota Aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Ey, dulce como piña Esto es un party por debajo del agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Ey, como peces en el agua Eso es así, debajo del sol Vamos pa'l agua, que hace calor Dice que me vio el televisote Que me reconoció, no fue un error Y te conozco calamardo Oh, yeah Dale, sonríe, que ya la estamos pasando Ya estamos al cari Montamos el party Pari, pari Estamos en bikini Con todas las mami Ya Puedo salir debajo del mar Y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiero pelear Y no quiero verte Esto es un party por debajo del agua Baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la debo embusar Será porque con otra está Pidiendo que a otra se pueden dar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big fadler Don't try to get your friends to come holla, holla Un shot pa' la pierna profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente DJ Kevin Panamá Ya no le copia nada Su rexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tomar www.quesopapanama.net Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la debo embusar Será porque con otra está Viendo la canción El mar DJ Kevin Panamá Casi ni te conozco Pero se siente bien También que con mi boca voy a quitarte el soté Sé que te gusta porque sonríen Me dices ven Y aquí puesto pa' ti me paré y te dije Por el sexo y hora larga Me metí por su falda Provoco su humedad sin tener que tocarla La bellaquera tu cuerpo quiero adornar Tú dime si te prestas que yo te voy a dar Con tu cuerpo viendo la lluvia caer Oh 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 Complaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Y estamos repitiendo y casi amanecer Compraciéndonos al mismo tiempo Amándonos al mismo tiempo, eh Yalo, baby, qué rico En la cama bien subaíto Tu bellaquera necesito Una vez grita mi nombre en tu cuerpo quedó inscrito Y vamos a comerlo desde que yo invito Mi boca corre, tu piel despacito Vuelto del cuarto, se escuchan los gritos Mi clase no va a parar Hasta que tú te quites, mami Tú que no te quitas pa' mí Yo voy a mojarte como ese lo tsunami Por lo malo, por lo que sientes adentro Y yo no pare Que volgamos a ir sintiendo Yalo, baby, qué rico En la cama bien subaíto Tu bellaquera necesito No descrito en mi nombre, el placer no va a parar Siempre le hablo aclaro Que me voy a llamar ni se va a querer Pero nos vemos algo Y siento que necesito cerca su piel Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos pero nos peleemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Yo no conozco mucho a ti pero eso me da igual Hay un montón y del montón todo en particular Yo espero que de mí tú pienses similar No lo tome a mal pero pa' verme si hay que emisionar Y te adelanto que esto es serio No quiero fotos ni videos Hasta que seamos algo en serio Si nos vimos di que fue un misterio Y nos vamos lejos pero baby ganaste ese privilegio A los gustos los colores Me gustas tú sabiendo que tal vez más adelante y mejores Pero tú eres difícil con cojones Y eso es lo que me chula Además de tus olores y tus sabores Nos gustamos pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos pero nos peleemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos Hola, amiga, ¿cómo estás? www.quesopapanama.net DJ Kevin Panamá Hola, amiga, ¿cómo estás? Te veo que no estás muy bien Lo noto en tu cara Yo lo he pasado también Si te sirve de consuelo te puedo ayudar Si me pides un consejo te lo puedo dar El amor también se muere Pero eso no define quién eres El destino nunca te dejará sola Vamos pa' la disco pa' olvidar cómo se debe El uno que dijo estar soltera está de moda El amor es pasacero y el dolor es algo breve Oh, oh Pa' la disco pa' hoy se ve Oh, oh Pa' ma' tu dolor como se debe Porque ese sentimental Si todo pasa y se va Si no fallaste normal Eso tenía que pasar Cuántas te tenías que dar Así se hace Forza en el mundo real En el mundo real Oh, oh Oh, oh Ya no es la misma otra El idiota se fue con otra Todo viene, todo pasa, todo baja hermosa Loca pero juiciosa Dicho sol que tenga esa diosa Dice que no va a dar lo que no le da El destino nunca te dejará sola Vamos pa' la disco pa' olvidar cómo se debe El uno que dijo estar soltera está de moda El amor es pasacero y el dolor es algo breve Oh, oh Pa' la disco pa' hoy se ve Oh, oh Pa' ma' tu dolor como se debe Ese dulce pa' la envidia Y todo lo que eres lo quieren imitar Te diste cuenta que uno ama y no ama por amar Que en la vida uno aprenda lo bien o a lo mal Y tu mejor satisfacción es que veras el karma actual Después de esto todo tu estima tiene que estar en el espacio Hoy va rápido si uno se estrella mejor DJ Kevin Panamá Que es el corazón Ni comienzo de las cosas como el sol Como vos soy mujer www.quisopapanama.net Evolution DJ Screw Tu f*** pesadilla He 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 he